Hola Toloblaster, mi nombre es Felipe Blast y sean bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy les voy a mostrar una de mis herramientas más importantes a la hora de hacer Papercraft, pero antes me llegaron unos comentarios diciendo que las notificaciones de YouTube no le estaban llegando a su celular. Ya he visto que muchos youtubers han hablado sobre este tema y la solución es que vayan abajo y presionen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Ahora, para este tutorial express se estarán preguntando qué herramienta es eso que se ve en la miniatura. La verdad es que es una herramienta bastante simple, no van a creer dónde lo saqué, lo saqué exactamente de esto, miren, un lápiz que trae los cuatro colores y mi herramienta es simplemente esto que está aquí. Este tubo. Ahora se preguntarán para qué vamos a utilizar este tubo de plástico. La respuesta es muy simple, aquí lo pueden ver, sirve para redondear las piezas y que el modelo no nos quede tan poligonal. Muchos de ustedes me van a decir, yo no tengo exactamente ese lápiz. ¿Qué puedo hacer? Otra respuesta bastante simple es que utilicen un tubo de pegamento en barra. Funciona de la misma forma, solo que este es un poco más grueso, pero la comodidad que tiene mi herramienta, full trucha en este caso, es que puedo poner el dedo ahí y utilizarlo como si fuera un dedal, una especie de dedal y no queda tan incómodo como utilizar este tubo que se me va a ir corriendo cuando voy a ir moviendo las piezas. Si es que tampoco tienen un pegamento en barra como este, pueden utilizar cualquier objeto que tenga forma cilíndrica y que no sea más ancho que esto. Creo que esto es el diámetro perfecto que tiene, porque si es más ancho las piezas no se van a redondear perfectamente. Así que este es el diámetro perfecto. Ahora lo voy a dejar con imágenes para que vean cómo se utiliza. Muy bien amigos, ahora que tenemos nuestro dedal mágico o nuestro cilindro tomaremos una pieza que esté recortada y la pasaremos de la siguiente forma sobre el cilindro. Si miran a continuación se darán cuenta de que la pieza se va a ir curvando y nos va a quedar más o menos así. Aplicar la técnica de este cilindro es muy fácil de hacer y nos dará un resultado perfecto. Sin más que decir, aquí se despide Felipe Blast y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.